En esta última lección vamos a ocuparnos de los principios de la mediación. Los principios de la mediación están contemplados en la ley de mediación, son principios que deben respetarse durante todo el procedimiento de mediación y son principios básicos que proceden de la directiva, de la transposición de la directiva comunitaria en el ordenamiento jurídico español. Un principio básico y nuclear es el de la voluntariedad. No se puede llevar a cabo un procedimiento de mediación si las partes no están de acuerdo. Nadie puede imponer a las partes en conflicto que él mismo sea resuelto vía mediación. Un segundo principio es el de la libre disposición. Solamente pueden ser objeto de mediación aquellas materias sobre las que las partes tengan libre poder de disposición. El mediador debe actuar de forma imparcial y respetando la neutralidad. No puede favorecer una de las posiciones enfrentadas frente a la otra. Y otro principio básico muy importante es el de la confidencialidad, el secreto. El mediador tiene el deber de guardar secreto. En cuanto a la voluntariedad, está previsto en el artículo 6 de la ley de mediación. La mediación es voluntaria. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas, se deberá proceder a la misma, solo cuando exista ese pacto, nadie está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación y a concluir un acuerdo. Es decir, es voluntario iniciar el procedimiento y es voluntario también, queda el arbitrio de las partes, poner fin al proceso de mediación en cualquier momento. Por lo tanto, la mediación es voluntaria, de nuevo. Las partes deben estar de acuerdo en someter la controversia a la mediación y deben estar de acuerdo en poner fin a la controversia mediante un pacto entre ellas. Y cuando exista previamente un acuerdo entre las partes al respecto, en el sentido de que cualquier cuestión que surja entre ellas, cualquier conflicto posible, debe someterse a mediación, deben iniciar de buena fe un procedimiento de mediación antes de acudir a la vía jurisdiccional. Es decir, imaginemos que en un contrato de arrendamiento, las partes, arrendador y arrendatario, incluyen un pacto en su contrato diciendo que cualquier controversia que surja del presente contrato se solventará vía mediación. En ese caso, las partes, cuando surja algún problema, imaginemos impago del alquiler por parte del arrendatario, no realización de obras oportunas por parte del arrendador, etc. antes de acudir a la vía jurisdiccional, estarían obligadas por el propio pacto previo que tienen entre ellas de somoter ese conflicto a mediación. En cuanto a la libre disposición, es un principio muy importante. Obliga, en cierta manera, a que el mediador tenga también conocimientos jurídicos, puesto que no pueden ser objeto de mediación y se pueden resolver de esta manera aquellos conflictos que tengan por objeto materias que estén fuera del poder de disposición de las partes contratantes, porque hay algunas cuestiones que son de derecho imperativo y las partes no tienen posibilidad de negociación sobre ellas. Por ejemplo, pensemos en los alimentos futuros. Si una de las partes tiene derecho a recibir alimentos de otra, el Código Civil establece que sobre los alimentos futuros no se puede transigir, no se puede negociar, quedaría fuera, por lo tanto, del poder de disposición de las partes contratantes. Todo esto teniendo en cuenta los límites de la autonomía de la voluntad, básicamente del artículo 1255 del Código Civil, que establece que son límites a la autonomía privada, la ley imperativa, la moral y el orden público. Por lo tanto, por ejemplo, pensemos en cuanto a ley imperativa, en materia de consumo, si una de las partes enfrentadas fuera un consumidor, hay un gran grupo de cuestiones que no podrían ser objeto de mediación, porque en materia de consumo muchas normas son de derecho imperativo, fuera del poder de disposición de las partes contratantes. Por lo tanto, el mediador debe conocer muy bien cuáles son esas grandes líneas rojas, esas fronteras que no puede traspasar, puesto que si se llegase a un acuerdo vulnerando los límites de la autonomía privada, el contrato, la consecuencia jurídica establecida en el Código Civil para este tipo de contratos sería la nulidad. Por lo tanto, el negocio jurídico mediado, el acuerdo que pusiera fin a la controversia, podría ser declarado nulo por no respetar los límites de la autonomía de la voluntad en la negociación. Entonces, esto es una cuestión que se debe tener muy presente por parte del mediador. Esta limitación está prevista en la ley de mediación también, porque es objeto de transposición de la directiva de 2008, en el que efectivamente se establece que no se puede negociar, no cabe mediación sobre aquellos derechos y obligaciones que no estén a disposición de las partes. En cuanto a otro de los principios de la mediación, muy importante, es el de la igualdad de las partes y la imparcialidad de los mediadores. En el procedimiento de mediación, artículo 7, se garantizará que las partes que intervengan en el proceso sea con plena igualdad de oportunidades, manteniendo el equilibrio entre sus posiciones y el respeto hacia los puntos de vista por ella expresados, sin que el mediador pueda actuar en perjuicio o interés de una de las partes. Es decir, el mediador debe dar igual de oportunidades a las dos partes en conflicto, no debe privilegiar a una en detrimento de la otra. Por lo tanto, debe respetar el equilibrio de los puntos de vista enfrentados y los intereses de las partes, en plena igualdad. Otro de los principios básicos es el de la neutralidad, artículo 8. Las actuaciones del mediador se desarrollarán de forma que permitan a las partes en conflicto alcanzar por ellas mismas un acuerdo. Es decir, el mediador no propone la solución, no ofrece la solución a las partes, sino que son las partes en causa a las partes para que ellas mismas lleguen a la solución de la controversia. El procedimiento, una de las líneas básicas también de la mediación, es la flexibilidad del procedimiento, como he dicho anteriormente. El procedimiento existe, tal procedimiento de mediación, pero es flexible, las partes deciden cómo se puede desarrollar. Sí que es cierto que será lo más breve posible, con el mínimo número de sesiones, artículo 20. Otro de los principios básicos en el que nos hemos de detener es el de la confidencialidad del artículo 9. El procedimiento de mediación y la documentación utilizada en el mismo es confidencial, no puede salir. Quedará garantizado que toda la documentación, todos los hechos tratados deben ser secretos, salvo que las partes estén de acuerdo en dispensar al mediador de ese deber de confidencialidad o también, como dispone la ley, artículo 9.2, letra B, cuando mediante resolución judicial motivada sea solicitada del orden jurisdiccional penal, es decir, dentro de un procedimiento de orden penal. Y la infracción de este deber generará responsabilidad para los mediadores. En este sentido, la confidencialidad implica la necesidad de reserva respecto de las revelaciones realizadas durante el procedimiento, la información que han recibido los mediadores en el procedimiento de las partes debe ser secreta. Serán confidenciales tanto las revelaciones de las partes en el mismo procedimiento de mediación como la documentación que se maneje. La obligación se extiende tanto al mediador como a las instituciones de mediación a las que esté adherido el mediador y a las partes intervinientes. Jurídicamente, las pruebas aportadas u obtenidas en vulneración del principio de confidencialidad no serán válidas en el procedimiento correspondiente, no se tendrán que tomar en consideración puesto que se han obtenido vulnerando el principio de confidencialidad, aunque ahí tenéis reflejada una sentencia del Supremo de la Sala Primera de 2 de marzo de 2011 que ha sido objeto de crítica puesto que el Tribunal Supremo viene a decir que el empleo de documentación obtenida en un procedimiento de mediación familiar que implicaba que una de las partes se avenía a una determinada valoración económica de un inmueble servía para el procedimiento judicial ulterior donde se estaba decidiendo la división del patrimonio común de los cónyuges. Entonces, la doctrina considera que no es acertada esta decisión del Tribunal Supremo puesto que efectivamente la confidencialidad no solo abarca datos privados o datos personales de las partes sino cualquier información que haya sido revelada en el procedimiento de mediación. Y como excepciones, anteriormente ya me he referido, dispensa por las partes, si las partes están de acuerdo, por supuesto se puede aportar en un procedimiento judicial posterior esa documentación o porque los jueces del orden penal quieran conocer esa información.